En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Desde que nacemos, no nos podemos quedar quietos. El ser humano es un animal en constante movimiento. Nos movemos horizontalmente, verticalmente, en todas direcciones. Con música, sin música, en cualquier momento, tiempo y lugar. Y alrededor nuestro, las cosas también se mueven. En la quietud, incluso hay movimiento. Sin que siquiera nos demos cuenta. Y sin embargo, ¿nos movemos? Hoy, ¿de cuántas formas se puede analizar el movimiento? En esta semana, nos hemos detenido en el movimiento de los cuerpos. Ya regresé. Este cuerpito en movimiento llega movilizado. Justo, ¿eh? Está buenísimo mi medio de transporte. Mirá que bien, me gusta tu medio de transporte. Te felicito, Luca. Es importante hacer actividad física, estar en movimiento. ¿Y venís de lejos? Creo que acá, ¿dos cuadras? Es lejos, loco. Estoy transpirado, por favor. Dos cuadras, cerquita. Pero pensemos que cuanto más ejercicio hacemos, el cuerpo más nos pide. Al hacer ejercicio, el cuerpo libera 50 hormonas. Entre ellas, las endorfinas, que son unas sustancias que aumentan el estado de bienestar y crea cambios en el estado de ánimo. Nos hace sentir relajados, optimistas y hasta seguros de nosotros mismos. Ya me parecía. Por eso, después de hacer esa actividad, me siento con toda la energía del mundo. Súper arriba. Ponernos en movimiento es fundamental. Por eso, esta semana, venimos estudiando todo el cuerpo humano, los sistemas que participan de su crecimiento y las posibilidades de su movimiento. Y fuimos viendo cómo los cuerpos en movimiento pueden devenir en diferentes expresiones, como la danza y los deportes. A lo largo de la historia, muchos pensadores y científicos se detuvieron en el movimiento para poder tabularlo, clasificarlo, medirlo, optimizarlo. Hoy abordamos la pregunta, ¿qué explicaciones existen sobre el movimiento de los cuerpos? Es más, vamos a aislar un poquito más fino. ¿Ustedes saben qué es el movimiento? Para entrar en tema, Magalí, esto de haber llegado sobre la hora me pone un poquito mal. Perdón, la verdad, pero sabes cómo es esta onda del skate. Podemos empezar de nuevo. Quiero saludarte como corresponde. Ahora que no podemos abrazarnos, llogarnos los cinco, un beso, nada, por la situación mundial, te propongo un saludo al estilo más oriental. El saludo, sin importar su origen, es siempre un gesto de educación, respeto y cordialidad. Así que, de vuelta te saludo. ¿Para cuántos grados te inclinaste, Magalí? Porque creo que... Creo que ahí está bien, ¿no? Yo creo que me excedí al principio. Me duele un poquitito la cintura. Pero bueno, no importa, ya sé. Podemos practicar otro saludo. El de la India, por ejemplo. Este exige un poquito menos. Presionamos las dos palmas juntas en el corazón y pronunciamos la palabra namasté. Namasté. De manera más local, podríamos decir algo como buenos días, buenas tardes, che, qué onda. El tema, chicos y chicas, es que desde que comenzamos el día, desde que abrimos los ojos, bostezamos, nos levantamos y hasta para saludarnos estamos en constante movimiento. El movimiento siempre está. Inclusive, los objetos inanimados pueden adquirir movimiento. Con solo agregarles una máquina o energía, logramos que funcione, por ejemplo, un vehículo, una batidora. O mismo la acción del viento hace funcionar un molino. O también hay objetos que se mueven porque les damos un empujoncito, como por ejemplo una tabla de skate. Cómo nos cuesta quedarnos quietos, ¿no? Yo lo único que sé es que cuando era chico, la única manera de quedarme quieto era jugando a la mancha helada. Era muy bueno, la verdad. Ni pestañeaba. Los desafío en este momento a vos también, Magalí. Hagamos un, dos, tres, mancha helada. ¡Va! Ah, se te movió el pelo acá. Perdón, gané yo. Es muy difícil quedarse quieta. Es más, se los confirmo, es imposible que algo esté quieto. Miren a su alrededor. A ver, dejame mirar bien. Este piso... Ok, no se mueve. No me digas que está en movimiento el piso. O sea, no, ¿no? Algo así. Simplemente les pido que tomen distancia de esta realidad. Todos los objetos que vemos quietos, una casa, un vaso, un sillón, en realidad no están inmóviles. Están en un reposo aparente. ¿Saben por qué? Todo se mueve porque pertenecen a un universo en movimiento. Ah, ok. Pero claro, si se mueve la Tierra, todos los habitantes de la Tierra nos movemos también. Miren, mirá qué tramposo lo que está en reposo en este gran oso de color azul. Todo lo que nos rodea está en movimiento. Desde lo obvio como el viento que es aire que se desplaza, los astros que recorren el espacio, la sangre que circula por el interior de los vasos sanguíneos. Las puertas giratorias. Qué divertidas las puertas giratorias. Me encantan. Y las escaleras mecánicas. Pero además están en movimiento los cuadros que parecen estar firmes en una pared. Tu cama, tu ropa, tu ropa colgada. Bueno, eso no sé. Mucha de mi ropa está en reposo en el sillón o en el piso. Pero hoy te juro que lo ordeno, te lo prometo. Por favor, perdón, no pasa nada. De estos temas... ¿De mi ropa? No, de todos los temas sobre el movimiento se ocupa una rama de la física que se llama cinemática. Cinemática. A ver, pero ustedes, ¿alguna vez se preguntaron qué es el movimiento? Hoy abordaremos la pregunta, ¿qué explicaciones existen sobre el movimiento de los cuerpos? Podríamos decir que el movimiento es simplemente cambio de posición de un cuerpo en un determinado tiempo. Es decir, un cuerpo que pasa de un lugar a otro. Y por cuerpo entendemos cualquier objeto. Un auto, un perro, una pelota o hasta una persona. Pero la cuestión no es tan sencilla. Para definir un movimiento, primero es necesario fijar un sistema de referencia. Es decir, todo movimiento depende desde dónde se lo analice. Por ejemplo, si una niña o niño están en una esquina y observan un vehículo en circulación, para ese niño o niña, que es el marco de referencia, el auto está cambiando de posición. Pero si el marco de referencia, quien observa el movimiento, fuera el copiloto del auto, el conductor no estaría cambiando de posición. Por lo tanto, no basta decir que una cosa se mueve, sino que es necesario añadir respecto a qué o qué se mueve. También, por ejemplo, si tomamos como marco de referencia a una persona que rega sus plantas, sería lógico que nos diga que las macetas de su casa están quietas. Pero si tomamos distancia y miramos a nuestro planeta desde el espacio, esas macetas están en constante movimiento, al igual que la Tierra. Como hemos visto, para describir un movimiento es necesario que exista una persona que observa el movimiento, un sistema de referencia que permita a esa persona que observa localizar la posición del móvil, y el móvil, que es el objeto en movimiento. En definitiva, aunque parezca que ciertos objetos están quietos, todos los cuerpos del universo se mueven respecto de algo. No existe nada en reposo, y nuestro planeta se comporta como nuestra nave espacial. Gira alrededor de su propio eje y nos lleva por el espacio a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. ¿Y de qué manera nos referimos a ese movimiento? ¿Es posible representarlo? Pensemos, por ejemplo, en el caso de una familia que para llegar a un mercado debe atravesar un bosque. El vehículo sale de su casa. Esa es la posición inicial, pero en lugar de tomar una trayectoria en línea recta hacia el mercado, la posición final decide, antes, dar unas vueltas por el parque. Si queremos referirnos al movimiento del vehículo, podemos decir que la trayectoria es la línea imaginaria que une los sucesivos destinos que ha recorrido el auto hasta llegar al mercado. Y la longitud de esa trayectoria, la distancia, está dada por un movimiento curvilíneo de un total, en este caso, de 900 metros. Cierto es que el conductor puede elegir distintas trayectorias, distintos caminos, para llegar al mismo destino final. En este caso, el movimiento realizado por el vehículo es curvilíneo, porque la trayectoria del móvil sigue una línea curva. ¿Pero se llamaría movimiento rectilíneo si la trayectoria hubiese seguido una línea recta? ¿Circular, si girase alrededor de un punto central? ¿O parabólico, si el móvil siguiese una trayectoria curva? Sin embargo, al hablar de movimiento, es muy importante diferenciar un trayecto de un desplazamiento. El desplazamiento del vehículo, sin importar el camino que recorra para llegar al punto final, solo se expresa con una línea recta. Consiste en un vector que une el punto de partida con el punto de llegada. En este caso puntual, es de 90 metros a la derecha. Si el automóvil hubiese realizado un recorrido en línea recta desde el punto de partida hasta el punto de llegada, entonces la trayectoria y el desplazamiento serían la misma. En definitiva, entre dos posiciones distintas existe un único desplazamiento, pero pueden existir múltiples y variados caminos, trayectorias. Esto de la trayectoria y el desplazamiento me dejó tildadísimo. Estoy pensando en el general San Martín. Sí, allá lejos y hace mucho tiempo. ¿Cómo hizo hace más de 200 años para cruzar la cordillera de los Andes y luchar por la independencia? Según tengo entendido, dio una vuelta enorme en las montañas para evitar ser descubierto y sorprender así a su enemigo. Me pregunto, ¿cómo fue esa trayectoria? ¿Cuántos kilómetros habrán recorrido? A ver, un par, no importa. Él, su ejército, los caballos y las mulas. Todo eso por montañas. Qué loco. Sí, apasionante además, ¿no? Porque estos son considerados los grandes movimientos de la estrategia de la historia. El 17 de enero del año 1817 se toma como fecha de partida del ejército porque es la fecha en la que partió San Martín. Pero en realidad el ejército se componía de seis columnas y salieron en fechas distintas. ¿Y cómo fue el movimiento? Parece una jugada de ajedrez casi. Y algo así. La estrategia de San Martín con su tropa fue, en lugar de desplazarse en línea recta casi 400 kilómetros a caballo y encontrarse de frente con el enemigo en Chacabuco, hicieron una trayectoria de más de mil kilómetros y sorprendieron así al enemigo por la retaguardia. Ah, ni se la vieron venir. Un genio el general San Martín. Y encima los realistas jamás imaginaron que serían atacados por seis frentes distintos. Fue lo que se llamó la táctica de pinzas para encerrar al enemigo por todos los ángulos posibles. Por eso la batalla de Chacabuco fue una gran victoria. Ni me quiero imaginar cuántos días habrán andado a caballo. Me duelen las piernas solo pensarlo. En total, la división de San Martín realizó una trayectoria de 24 días. ¿24 días a caballo? Sí. Si hubiesen ido en línea recta, el desplazamiento los hubiera llevado la mitad. Uf, que qué habrá pensado este buen hombre después de ganar, ¿no? Mínimo, la rompí. Y te lo puedo decir, qué pensó. ¿En serio? Vos sos telépata, ¿no? A ver, ¿en qué número estoy pensando? El ocho. ¿Sí? ¿Por qué? Él dijo, escuchá, él dijo, después de cruzar los Andes, al ejército de los Andes queda para siempre la gloria de decir, en 24 días hemos hecho la campaña, pasamos las cordilleras más elevadas del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile. Bueno, parece que hizo algunas cositas. Después de oír esto, creo que jamás me voy a volver a quejar con frases como, hoy estoy a full, qué cansado que estoy. Hay que moverse, activar la energía. Igual, pongámonos de acuerdo, no es necesario cruzar la cordillera para hacerlo. ¿Cuál es el tema de hoy? El movimiento. Y definitivamente nos tiene locos a nosotros. Me imagino que este tema desveló a los artistas desde el comienzo de la humanidad. ¿Cómo expresaban lo que veían y lo que les pasaba si las pinturas no representaban el movimiento de la vida? Me imagino a un homo sapiens pintando en una cueva y uno diciéndole al otro, bueno, diciéndole, como sea que hablaran entonces, uno haciéndole uga-buga al otro, pero diciéndole, pinté que salimos a cazar, pero ¿se entiende que se me escapó el guanaco? Porque, o sea, lo hice así, pero... Sí, puede ser que haya sucedido esa situación y sin lugar a dudas la representación del movimiento fue la mayor preocupación de los artistas de todos los tiempos. Si nos trasladáramos a la cueva de las manos en la provincia de Santa Cruz, notaríamos que hace 10.000 años atrás, los artistas han hecho todo lo posible por representar el movimiento en sus pinturas. En la pintura egipcia, por ejemplo, podemos notar que recurrían a la secuencialidad. Los elementos con ciertas variables eran ordenados sucesivamente para narrar acontecimientos en el tiempo. Imagínate que mañana comienzo pintura, lo primero que debería pintar es un objeto de la realidad, ¿no? Bueno, eso que me estás nombrando se llama arte figurativo. Representar objetos que existen en la realidad, como por ejemplo, hojas de un árbol que caen. Pero el movimiento también puede expresarse en el arte abstracto. Por ejemplo, manchas que representan un cuerpo y percibimos que está en movimiento. Hoy, en particular, vamos a hablar de uno de los artistas más representativos del arte abstracto. Sus obras expresan movimiento, pero además sus obras son creadas en movimiento. Decime que para pintar no es necesario tener pulso. No, para este tipo de expresión no es necesario. ¡Uh! Me encantó, es lo mío. Vamos a conocer a... Jackson Pollock y la técnica de la pintura de acción. ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Jackson Pollock es considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. Nace en 1912, hijo de un granjero. Pollock pasa su infancia en Wyoming, Arizona y California. Pero a los 17 años llega a Nueva York para estudiar en el Art Student League. Pronto recibe la influencia de reconocidos muralistas como Thomas Hartventon y de los artistas mexicanos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Muchos se preguntan, ¿Jackson Pollock sabe dibujar? Según cuenta, no lo hacía muy bien. Empieza con obras figurativas, pero al final de los años 30 se convierte en uno de los máximos representantes del expresionismo abstracto, el estilo que lo hace trascender. Probablemente, la responsable de la identidad de Pollock sea el artista ucraniano-estadounidense Janet Sobel. En 1945, el artista concurre a una muestra de Sobel y descubre la técnica que luego decidirá aplicar en sus futuros trabajos. Conocido como pintura por goteo, Pollock la incorpora como un lenguaje nuevo en sus obras. Es así como en 1947 comienza la etapa más productiva del artista. Algo cambia. Pollock vuelca toda su hora al dripping. En lugar de utilizar caballete y pinceles, coloca en el suelo el lienzo y sobre él deja gotear la pintura. Además, emplea nuevas herramientas como jeringas, pinceles endurecidos, palos y barnices. Y en relación a la técnica, incorpora la intervención de todo su cuerpo. Pollock no toca la tela con el pincel. Dirige la caída de la pintura con sus movimientos de brazos. Mientras gira alrededor del lienzo y siente como su cuerpo está inmerso en la obra. Aplica lo que en inglés se conoce como action painting, pinturas llenas de acción. El artista encuentra en su arte una intención y dice busco que la obra se transforme en escenario y muestre las huellas del movimiento. Con este método, Pollock consigue además de transmitir velocidad, utilizar multitud de colores y elementos como arena o trozos de vidrio para dar textura y volumen a sus cuadros. Pollock lucha toda su vida contra el alcoholismo y lamentablemente en el año 1956, con 44 años, muere al conducir bajo los efectos del alcohol en un accidente de tránsito. Pero sus cuadros siguen diciéndolo todo. Son grandes lienzos abstractos en vivo colorido, sin composición, donde los trazos se entrelazan, donde los colores provocan todas y cada una de las emociones Pollock. Ahí va. Muy bien. Llegó el momento de entrar en acción, Natalia. Es un placer tenerte acá. Vos, guianos. ¿Cómo sabés hacerlo solamente vos? Nos tenemos que poner mameluco, guantes, me sacan las zapatillas, la remera también. ¿Qué tengo que hacer? No, no, no. Eso no lo hagas. Si querés, hasta te podés sacar el guante ese. Va a ser medio incómodo, me parecía. Esta técnica consiste en salpicar con pintura de superficie de manera espontánea. Les propongo crear los siguientes dispositivos, cosas que pueden encontrar o armar en sus casas. ¿Sí? Primero, para quienes no tengan grandes superficies donde pintar y quieran evitar un enchastre, les propongo pintar dentro de una caja. Que acá, bueno, podemos hacer un poco de enchastre. Acá vale. Pero en casa pueden poner una caja y pintan adentro. Ok. Pueden crear un dispositivo pendular usando el que tengan o construyendo uno con tubos o listones de madera. Como este, que ahora vamos acá con latitas, botellitas, hilitos, cañitos. Definitivamente lo armamos nosotros también. Sí, sí, definitivamente. Y si estas opciones le resultan complicadas de hacer, pueden darle una primera mano de pintura y utilizar elementos que generen movimiento. Por ejemplo, no sé, tengo un autito viejo de ruedas, entonces lo puedo pintar con una bandejita y hacer... Tomá, hacer un caminito. Un caminito para mostrar el movimiento de esa línea. Me gusta, me gusta. Y no se olviden de usar palitos al estilo Pollock. Ok. Bueno, entonces tenemos estas botellas y latitas, ¿sí? Que les hicimos un agujerito por debajo. Ahora tiene cinta porque si no se va a caer toda la pintura. Se va a caer todo, claro. Entonces, armamos este dispositivo, que es lo que nos va a permitir que se muevan y con el movimiento de las botellas y las latas también caiga la pintura en movimiento, ¿sí? Ok. Entonces voy a empezar, vamos a ponerlas quietas. Esto sí, por favor. Con cuidado. En casa, con cuidado. Con supervisión de algún adulto siempre está bueno. Es una actividad, de hecho, muy buena para un fin de semana, para la familia. Entonces, muy importante usar plástico, diarios, revistas, lo que sea, porque no queremos que la casa se convierta en una obra de Jackson Pollock. ¿Sí? Solamente la hoja o la tela. Vamos, ¿eh? Uno, dos. ¿Me ayudás con esos? Dale. Vale. Listo, vamos a hacer el estilo Pollock. ¡Uh! Vamos a mezclar así. ¡Uh! ¡Ew! Como una fiesta. Y todos están invitados. Podemos quizás apretar para que salga más cantidad o menos. Claro. Y después podemos usar el palito como usaba Pollock para ir mezclando, ¿no? Ah, ok. Ahí viene la técnica Pollock. Me gusta cómo se genera la combinación entre el magenta y el azul. Es una linda fusión. Y yo te pregunto a vos, Nati, ya que te tengo acá. Sí. ¿Pollock, para vos Pollock, son pinturas con significado o son solo todo esto? No, sí, por supuesto. Sí, tiene un montón de significado atrás. Súper expresivo. No necesariamente tiene que ser una figura. Ser algo directo. Algo que reconozcamos. Yo vi un Pollock una vez en mi vida en un museo y era gigante. Son enormes esas cosas. Bueno, pará. Vamos a hacer la segunda prueba de arte al estilo de Pollock. Acá movimos las botellitas y las latas y generaron este trazo de la pintura en movimiento. Ahora lo que vamos a hacer es al revés. Las botellas y las latas se van a quedar quietas y lo que va a girar es la hoja. Uh, ok. Bueno, vamos rápido porque está ya goteando. Vamos a hacerlo. Vamos. Entonces, ahí vamos a sacar la cinta y vamos a girar. ¿Tenés más? A ver cómo queda. Una N y una L. Listo, está firmado. Buenísimo. Arte. Y ahí lo mostramos. ¡Tarán! Nati, fue un placer tenerte acá y que nos has enseñado un poco de cómo hacer estas obras de Jackson Pollock. Uno, para mí, de los mejores artistas ahí de este tipo de arte más expresivo, mucho más dejado a tu imaginación, entender qué significa abstracto. Y que muestra el movimiento a través de la pintura. Como vimos en el tema de la semana. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hablamos del movimiento, todo se mueve, pero también todo cae. Ahí va. Qué feliz me hacía ver cuando despegaba un barrilete, pero qué bajón cuando se venía abajo. Nada se mantiene en suspenso. Pero, ¿saben cuánto hace que se habla de este tema? ¿Y de qué manera se llegó a todo lo que sabemos hoy? Me imagino que fue después de muchísima charla de café, ¿no? El físico, astrónomo y matemático italiano Galileo Galilei ya conocía hace más de 400 años muchas cosas acerca del movimiento. Escucharon bien, más de 400 años. Y siguen siendo las grandes teorías que explican mucho de lo que hoy ocurre en la Tierra. Situemos al mundo alrededor del año 1600. En ese periodo copérnico ya había demostrado el heliocentrismo, es decir, que la Tierra giraba alrededor del Sol. El movimiento de los astros despertó grandes inquietudes y fue Galileo Galilei quien se enfrentó a las siguientes preguntas. ¿Por qué los objetos permanecen sobre la superficie de la Tierra mientras ésta gira sobre su eje, en lugar de salir despedidos? ¿Cómo es posible que la Tierra gire alrededor del Sol sin que haya nada que la impulse? Es así que Galileo formuló las primeras leyes sobre el movimiento. Hoy sabemos que existe un fenómeno que se llama gravedad. ¿En qué consiste? La gravedad es un fenómeno que hace que los cuerpos se mantengan sujetos al planeta Tierra. Es la que mantiene unida la materia de la Tierra y hace que no se despedace ni que la atmósfera se escape. La gravedad logra que se mantenga unido el Sistema Solar, que la Luna siga siendo nuestro satélite y que no se aparte ni se aleje en el espacio. En definitiva, la gravedad es lo que da unidad al cosmos. La Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre todos los objetos que se encuentran cerca de ella. Por eso, cuando tiramos algo, aunque lo tiremos para arriba, todo termina cayendo. Antes de Galileo, se creía que dos objetos de diferentes pesos, como un martillo y una pluma, caían a velocidades diferentes. Es decir, que el martillo caería antes por ser más pesado. Pero, ¿qué dijo Galileo? Demostró que los objetos caen a diferente velocidad por la acción del aire, no por el peso de los objetos. Es decir, aquellos elementos que tienen más superficie, como una hoja de papel o una pluma, reciben más fricción en su trayecto. Es decir, deben enfrentar una mayor resistencia al aire hasta llegar al suelo. Por eso, tardan más en caer. Pensemos esta demostración en el vacío. Es decir, en un ambiente donde no hay aire. El martillo y la pluma no enfrentan la resistencia al aire. ¿Y qué sucede? Caen al mismo tiempo, a la misma velocidad, independientemente de su peso. Esto también ocurre en la Luna, donde hay gravedad, pero no hay aire. Pensemos en otro ejemplo. Un deportista que se arroja de un avión. Al lanzarse de cabeza, su cuerpo cae a gran velocidad. Pero si se pusiera de forma horizontal y hasta usara un traje con cierta forma de ave, su cuerpo automáticamente caería más lento. Y si finalmente abriese su paracaídas, la resistencia al aire sería mayor y llegaría al piso de manera aún más lenta. Pero entonces, ¿qué sucede con la velocidad que toma un cuerpo al caer? Esta pregunta se la hizo Leonardo da Vinci, probablemente soñando con la posibilidad de algún día poder volar. Para chequear si la velocidad aumentaba al caer un cuerpo, Leonardo dividió la trayectoria del cuerpo en etapas. Y es la idea que adaptó Galileo para explicar la aceleración. Lo demostró en un plano inclinado. Así comprobó que en un segundo la bola recorría un centímetro. Pero en dos segundos no recorría dos centímetros, sino que lograba una distancia de cuatro centímetros. Llegó a una conclusión. La distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo. Es decir, que si a dos segundos lo multiplico por dos, que es lo mismo que elevarlo al cuadrado, la bola recorre cuatro centímetros. En tres segundos al cuadrado lograba una distancia de nueve centímetros. Y en cuatro segundos al cuadrado avanzaba 16 centímetros. Y así sucesivamente. Este cálculo de Galileo se sigue usando en innumerables experiencias. Y en los deportes extremos es fundamental. Volar, caer desde el aire, ya no es un problema. Se han creado distintos métodos para lidiar con la resistencia del aire y controlar la caída libre. Sin lugar a dudas, si Da Vinci viviera, habría cumplido su sueño. El hombre ha encontrado la manera de volar. ¡Qué tema apasionante! Ya entendimos todo y casi que vimos todo, pero no me puedo quedar con las ganas, gente. Yo quiero convertirme en Galileo Galilei. Por un ratito, por lo menos. Vamos con la demostración científica, ¿vale? Dale, me gusta. El tema es así. Vamos a comprobar cuál de las hojas de papel que tenemos acá cae más rápido. Vos agarrá una y yo agarrá otra. Yo voy a decir ya y soltamos a la vez. Dale. Y vemos cuál cae más rápido. Ahí. ¿Estás listo? Dale. Listos, preparados, ya. ¿Qué pasó? Comprobamos que las hojas caen al mismo tiempo. Si tuviera que inventar una fórmula, diría, a igual hoja e igual distancia en caída libre, ambas caen a la misma velocidad. Muy bien. Entonces, ahora voy a hacer yo un bollo de papel. No más trampa, ¿eh? No te voy a hacer trampa, no. Y vos vas a tener la hoja igual que antes. Bien, yo hice un bollo de papel. Vos con la hoja sin bollo y yo con bollo. Ok. Cuento tres. ¿Estamos a la misma altura? Bien. A ver, comparemos altura. Estamos a la misma altura. Va. Listo, preparados, ya. Bueno, ok. Creo que ya entiendo, pero quiero probar yo para ver que no me estés haciendo trampa, mal. No, no es trampa, pero bueno, hagámoslo. Vos hacés eso, entonces ahora el bollito y yo hago así. Dale. Porque, pará, repasemos. ¿Quién ganó recién? Ganaste vos. Ah, bien. Perfecto. Listos. Preparados, ya. ¿Y ahora? Creo que gané yo de vuelta. Es impresionante. Entonces, ¿qué pensás que acaba de pasar? ¿Por qué mi bollito, cuando yo tenía el bollito, cayó primero antes que tu hoja y al revés pasó cuando vos me ganaste? Yo. Yo. Decime, decime. Dale. ¿Yo? Sí, sí, vos, acá estamos. Dale, vos, te escucho. Para mí, para mí, es que el papel abierto ocupa más superficie que el bollito. Y entonces, el papel abierto recibe más resistencia del aire y cae más lento. Muy correcto lo que dijiste. Muy bien, hoy demostramos por qué algunos objetos caen a mayor velocidad que otros. Bien. Por ciencia. Física. Física. Ciencia física. Más allá de las leyes físicas y de las explicaciones acerca de cómo se mueven los cuerpos, en el mundo nos encontramos con un sinnúmero de actividades que consisten en desafiar esas leyes. Existen los deportes extremos que desafían las leyes de la gravedad porque... Porque... No, por favor, Magalí, dale. No, por favor, venís en bala, dale, decime. No, ¿sabés qué? Es muy difícil que el alumno supera al docente. Por favor, explícalo vos. En realidad, deberíamos preguntarnos si los deportes extremos desafían a la gravedad o la aprovechan. Los y las deportistas que practican estos deportes extremos saben cómo sacarle provecho. Por ejemplo, los saltos y los vuelos son acrobacias que ponen a prueba sus habilidades mientras luchan contra el gran poder de la gravedad de la tierra. Qué tironeo, ¿no? Digo, porque la tierra siempre nos tira para abajo y las personas que hacen deportes extremos tiran para arriba, ¿no? A ver. Bueno, no, ¿saben qué? Mejor que hablar de deportes extremos, vamos a verlos. ¿No, no? Dale. Dale, conseguimos unos pochoclos y así está bueno. Me encanta. Los deportes extremos, además de desafiar a la naturaleza, juegan con el peligro y elevan la adrenalina en el cuerpo. Pero, además, requieren de mucho tiempo de preparación física y mental. Y, por supuesto, es necesario contar con el equipo adecuado. Comencemos con motocross. No es solo andar en motocicleta. Van por terrenos irregulares, esquivando todo tipo de objetos y haciendo acrobacias en el aire a gran velocidad. Te la regalo. Cuando ando en moto, la adrenalina es una de las sensaciones más grandes que hay. Después, hay mucha emoción por el lado de los desafíos constantes que uno tiene cada vez que tenés un obstáculo adelante. Y es un poco también el hecho del deporte extremo, del estar arriba de un... O sea, estar arriba de la moto es como estar arriba de... Yo digo muchas veces estar arriba de un caballo salvaje. Paracaidismo. ¡Qué vértigo! Se lo considera uno de los deportes más extremos del mundo. Tienen que saltar desde una avioneta hacia el vacío y después de unos segundos, abrir el paracaídas y caer muy lentamente. Cuando te abren la puerta del avión y vos ves todo ese vacío y salís del avión hasta que abrís tu paracaídas, genial. El windsuit básicamente es un traje ala. Algunos lo llaman traje ardilla porque refleja un poco el animalito que vuela. en el cual el paracaídas usa un traje que tiene un ala entre las piernas y dos alas entre los brazos que se presurizan con toberas al salir del avión. Esa presurización conforma un perfil alada que genera sustentación. No se compara ni con un parapente, ni con un planeador, ni con ningún tipo de aeronave. Es simplemente un pedazo de tela y el hombre volando por el cielo. Es una sensación de libertad muy rara, ¿no? Y cuando uno la prueba, quiere seguir volando. Si les gusta el agua, vayan por el rafting. El objetivo es desafiar a la corriente de un río dentro de una balsa o kayak. Se necesita mucha fuerza y preparación para soportar los arandeos de la corriente y los golpes de las piedras. Nos vamos a las montañas a escalar en hielo. Es difícil y muy peligroso. Trepan paredes de hielo o de nieve con ayuda de un equipo de seguridad. Chicos y chicas, se viene la escalada. Básicamente, la idea es descender por superficies verticales con ayuda de una cuerda y un arnés. El estilo de vida que conlleva la escalada es estar de viaje, es conocer lugares naturales, es hacer montaña también si te dedicas a hacer escalada más alpina. Digamos que empezás a relacionarte mucho más con la naturaleza, ¿no? Salís de la ciudad y el estilo de vida tiene que ver más con una vida un poco más simple, más natural, si se quiere. Creo que es como una meditación. Cuando estás escalando, estás 100% concentrada en la actividad que estás haciendo. Es como una meditación. Estás sos vos con la roca y con el movimiento y estás súper concentrado en ese momento. Y no nos olvidemos de la bici. Le tengo mucho cariño a la bici. Pero ahora hablamos de un deporte extremo. El ciclismo de montaña. Se realiza en circuitos naturales, como bosques y montañas, y generalmente con pendientes irregulares y muy, muy empinadas. Esa también te la dejo. Yo no... Bueno, vamos con los esquíes y cadera para acá, cadera para allá. Lo que diferencia al esquí extremo del esquí normal es que en vez de practicarse en pistas previamente trazadas y aseguradas, se adentran en la montaña, en la naturaleza, tal cual se presente, y realizan saltos y acrobacias mientras se esquivan todo tipo de obstáculos. Por las dudas, aviso. Cuidado con los pinos. Y para continuar pensando en el modo en que el cuerpo se mueve en distintas circunstancias, vamos a conversar con el doctor Néstor Lentini. El doctor Lentini es un médico especializado en el deporte y es el director médico del CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, desde hace muchos años. Además, es el médico del Comité Olímpico Argentino, quien ha acompañado a nuestros equipos a los Juegos Panamericanos de Indianápolis, Santo Domingo y Río de Janeiro, y también a los Juegos Olímpicos de Barcelona y de Atenas. ¡Ah, buenísimo! ¿Cómo le va, Néstor? ¡Qué alegría tenerlo con nosotros y nosotras! Doctor, ¿qué es el CENAR y qué tipo de acompañamiento le ofrece a los diferentes deportistas? El CENAR significa Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que comenzó a actuar a partir del año 1989. Ofrece un centro realmente donde están todas las instalaciones para que el atleta de alto rendimiento representativo internacional y nacional pueda entrenar. Así hay piletas olímpicas, hay dos pistas de atletismo, hay gimnasios para poder hacer fútbol, el salón, el básquetbol, el boyle, el handball, el tenis, hay también pistas de la cancha de hockey para las leonas y los leones, en fin. Y, por supuesto, tiene todo el sistema del comedor para los atletas, un hotel y un colegio secundario para que los chicos de edades secundarias de diferentes zonas del país y representantes nacionales puedan vivir en el CENAR y al mismo tiempo no perder sus estudios en el secundario. Sabemos que allí se llevan adelante estudios biomecánicos. ¿De qué se tratan? Bueno, el CENAR cuenta con varios laboratorios. Uno de ellos es el laboratorio de biomecánica, donde se encuentra toda la tecnología y ahí los profesionales estudian el análisis del movimiento. Es decir, analizan cómo es el movimiento del lanzador, por ejemplo, o de un corredor y de esa manera se van perfeccionando. También existen otros laboratorios como el de fisiología, ejercicio. Ahí a los chicos y a los atletas se los estudia desde el punto de vista primero antropométrico para saber cuánto tienen de grasa, cuánto tienen de masa muscular. Eso se llama composición corporal. Y después estudios de esfuerzo. Por ejemplo, pasan por el cardiólogo, que les hace el electropanorama, les hacen la grigometría y después pasan por los, digamos, más responsables del área de la fisiología, donde ahí se hacen estudios también de esfuerzo, pero para medir otras capacidades. Las capacidades que tienen que ver con la capacidad aeróbica, con la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, etc. Con todos esos datos, entonces, también hay un laboratorio donde se analiza lo que se llama la parte, digamos, neurosensorial o lo que tiene que ver con el entrenamiento visual. Eso se hace frente a una computadora. Y es muy interesante también porque los atletas ahí alcanzan muchísima actividad y capacidad de reacción. Y bueno, además también está el área asistencial, propiamente dicho, con la traumatología, la quimioterapia, la psicología deportiva, que es muy importante, y el estudio podológico, y después todo lo que significa la parte clínica. Así que es un servicio completo que se le ofrece a cada deportista, como para que ellos puedan, con todos esos datos, después elaborar los entrenadores, cada entrenador personal y de equipo, pueda ayudarlos con sus programas de entrenamiento. ¿Todos los cuerpos pueden lo mismo en relación a un deporte? Ahí intervienen dos factores. El factor, por supuesto, genético, que es donde ahí es poco lo que nosotros podemos hacer, porque ya el atleta eso lo trae, y lo trae de papá y mamá, ¿no es cierto? Y entonces, pero claro, son condiciones que lo hacen o que lo favorecen a veces en poder desarrollar una determinada disciplina. Por ejemplo, si hablamos de Maradona, por ejemplo, si hablamos de Messi, vamos a ver que ellos genéticamente están dotados y que luego pudieron desarrollar en un campo de juego. Bueno, gracias a los entrenamientos y a la perfección de los entrenamientos. Acá pasa lo mismo, cada atleta tiene su característica propia, que es entrenado y que algunos responden mucho mejor que otros en base a la genética que traen. ¿Qué consejos tenés para los chicos y chicas que quieren empezar un nuevo deporte? ¿Cómo se elige? Yo quisiera decirles que lo más importante es llevar una vida saludable. ¿Y qué significa tener una vida saludable? Bueno, precisamente, hacer actividad física, no ser un sedentario, comer bien, alimentarse adecuadamente, en este caso se estila comer frutas, verduras, para que tengan las vitaminas, los minerales, los químicos que necesitan, y por supuesto que la actividad física sea recreativa. Al principio, haciendo vida recreativa, bueno, van a lograr entonces llegar a esas instancias que yo les comentaba recién, que son realmente las de un atleta de alto rendimiento. Pero acá no interesa llegar a ser atleta de alto rendimiento, lo que más interesa es llegar a ser un hombre, una persona, una mujer activa, saludable, y que gracias al deporte y a la actividad física, ustedes pudieron entonces sí interrelacionarse con amigos, con amigas, y de esa manera entonces aprovechar el deporte, la actividad física en general, y por supuesto la vida saludable a través de una buena alimentación, aprovechar todo eso para que en definitiva la sociedad y nuestra comunidad realmente mejore, sea feliz y pueda compartir buenos momentos. Las lecturas de la semana comenzaron acercándonos a un gesto tan mínimo como el bostezo. Expresión de cansancio decodificado especialmente por la cultura japonesa. Sabemos también que bostezar puede venir en un diálogo colectivo de bocas que se abren. Hoy volveremos a mirar los gestos como parte del movimiento que también expresa que tiene su tiempo y su necesidad. Voy a leer un fragmento del libro La historia del amor de Nicole Krauss. En esta novela, la protagonista en una búsqueda de recuperación de su historia familiar se encuentra con un libro, adentro del libro un capítulo, la edad del silencio, y aquí lo que estaba escrito. El primer lenguaje que poseyeron los humanos fue el de las señas. Nada tenía de primitivo aquel lenguaje que brotaba de las manos, nada de lo que ahora decimos se dejaba de decir entonces. Tal es la infinita variedad de figuras que pueden formarse con los finos huesos de los dedos y las muñecas. Los gestos eran complejos y sutiles y exigían una dúctil movilidad que ya se ha perdido por completo. Durante la edad del silencio, la gente se comunicaba más, no menos que ahora. La mera supervivencia exigía que las manos casi nunca estuvieran quietas, de manera que era únicamente durante el sueño, y a veces ni aún entonces, cuando la gente callaba. No se hacía distinción entre los gestos del lenguaje y los gestos de la vida. El trabajo de construir una casa, por ejemplo, o la tarea de preparar una comida, tenía el mismo valor expresivo que hacer el signo de te quiero o estoy triste. Cuando se utilizaba una mano para protegerse del rostro al oír un estruendo, se estaba diciendo algo. Y cuando se utilizaban los dedos para recoger algo que otra persona había dejado caer, también se estaba diciendo algo. Y hasta cuando las manos descansaban, decían algo. Había malentendidos naturalmente. Podía ocurrir que uno levantara un dedo para rascarse la nariz, y si en aquel momento su mirada se cruzaba con la del amante, éste podía interpretar que ese era el de Ahora veo que hice mal enamorándome de ti. Que se le parecía bastante. Estas equivocaciones eran muy tristes. Sin embargo, como todos sabían que podían ocurrir con facilidad, como nadie estaba seguro de entender perfectamente lo que le decían, solían interrumpirse unos a otros para preguntarse si habían entendido bien. Estos malentendidos también tenían sus ventajas, porque daban la oportunidad de decir, perdona, solo me rascaba la nariz. Por supuesto que sé que hago bien queriéndote. Por la frecuencia con que se producían tales equívocos, con el tiempo fue evolucionando el signo para pedir perdón, hasta que bastó el simple gesto de mostrar la palma y la mano para decir, perdoname. Salvo una excepción, apenas existen vestigios de este primer lenguaje. La excepción, en la que se basa todo el conocimiento que poseemos sobre el tema, es una colección de 79 gestos fósiles, la impronta de manos humanas inmovilizadas durante el discurso que alberga un pequeño museo de Buenos Aires. Fueron descubiertas en Marruecos en 1903 por Antonio Alberto de Viedma, un médico argentino que durante un viaje por el Atlas descubrió los 79 gestos grabados en la pared de pizarra de una cueva. Pasó varios años tratando en vano de descifrarlos. Hasta un día, enquebrazado ya por la fiebre de la disentería que había de causarle la muerte, de pronto descubrió la clave de los gráciles movimientos de los puños y los dedos impresos en la piedra. Poco después fue trasladado a un hospital de FES y mientras agonizaba sus manos se movían como pájaros formando los mil gestos que durante tantos años habían permanecido en estado latente. Se estando en una gran reunión o a una fiesta, rodeado de gente extraña. Sientes una desazón en las manos si no sabes qué hacer con ellas y te invade esa incomodidad que produce percibir una disociación con el propio cuerpo. Es señal de que tus manos recuerdan un tiempo en el que la divisoria entre la mente y el cuerpo, el cerebro y el corazón, entre lo interno y lo externo, estaba más difuminada. No es que hayamos olvidado por completo el lenguaje de los gestos. La costumbre de mover las manos al hablar es un vestigio de él. Dar palmadas, señalar con el índice, levantar el pulgar, son gestos arcaicos. Cogerse las manos, por ejemplo, es la manera de recordar lo que siente la pareja cuando callan juntos. Y por la noche, cuando está oscuro y no podemos ver, sentimos la necesidad de tocar el cuerpo del otro para hacernos entender. Y llegamos a este momento que me gusta tanto. Vamos a escuchar a las pibas y los pibes contarnos con sus palabras lo que representan los movimientos para ustedes. Hola, yo me llamo Elena Agustina Roldán, tengo 12 años y soy de la provincia de Santiago del Este. Hola, me llamo Lucía, tengo 12 años y soy de la provincia de Jujuy. Hola, soy Emilia, tengo 12 años y soy de Loreto, Santiago del Este. Hola, mi nombre es Clara Aganda, alumna de sexto grado de la escuela San Ignacio de la Ollola de la ciudad de Loreto. ¿Cómo se mueven ustedes para llegar a la escuela? ¿Van en auto, en bici, caminando o de qué forma? Para ir a la escuela voy en moto o a veces caminando cuando llego. Yo siempre voy caminando porque no me queda muy lejos la escuela, la tengo bastante cerca. Me muevo en auto porque algunas veces me lleva mi mamá, otras veces mi papá. Me transporto a la escuela en moto cuando hace mucho calor y algunos días en invierno caminando ya que la escuela queda a seis cuadros de mi casa. ¿Por qué creen que caen los objetos cuando los dejamos caer? Yo creo que cuando tenemos un objeto en la mano y lo dejamos caer es por la gravedad y el movimiento que existe. Por la gravedad porque en casi todos los lugares, excepto alguno, tenemos gravedad. Creo que es debido a la fuerza de gravedad que atrae todos los objetos al centro de la Tierra. Todos los objetos caen al suelo por la fuerza de gravedad que la descubrió Isaac Newton, por ejemplo, si dejó caer una piedra, cae al suelo por la fuerza de gravedad. Si tuvieras que elegir un deporte extremo para practicar, ¿cuál elegirías y por qué? Elegiría ciclismo porque me gusta y es saludable para la salud. Yo creo que sería escalar porque soy muy miedosa y tengo miedo a las alturas, entonces no sé si me animaría, pero es eso. La verdad, tengo mucho miedo a todos los deportes extremos, así que por más que debería elegir uno, no lo haría. ¿Qué viaje, trayecto o movimiento que realizaron les cambió su vida? ¿Lo volverían a hacer? Hicimos una experiencia que fue muy de viaje a Tucumán. Yo creo que, bueno, todos los trayectos que hice con mi familia, bueno, de cada uno algo se aprende y sí, sí, los volvería a hacer para aprender más cosas, cosas que no conozco y me gustaría aprender. El viaje que repetiría muchas veces sería cuando iba con mi familia y amigos a Brasil, ya que aprendí mucho de su cultura, su forma de vivir y su idioma. El momento que acabo de vivir fue cuando empecé a andar en bici y a matizar. ¿Qué movida que estuvo la semana de hoy? Y el día de hoy, ni les cuento. Vimos de cuántas formas se puede analizar el movimiento, explicamos en qué consiste la trayectoria y el desplazamiento. Consultamos una fuente de sabiduría, Galileo Galilei, y entendimos cómo funciona la velocidad, la aceleración, la gravedad y la caída libre. Porque todos y todas siempre estamos en movimiento, también lo hacemos al pintar. Me vieron pintar. Conocimos la increíble técnica del goteo y cómo pintar en movimiento con todo el cuerpo. ¿De quién lo aprendimos? Del talentoso artista abstracto Jackson Pollock. Y no dejamos de sorprendernos con los deportistas extremos. Desafiando la ley de la gravedad, se mueven por el aire a grandes alturas y a gran velocidad. Creatividad, aventura, adrenalina, la vida misma, el movimiento. El movimiento como lenguaje, las señas como herramienta de conexión. El vínculo entre cuerpo y mente, el cerebro y el corazón. El mundo interno y lo externo. Y hablamos de movimientos, de vínculos, de conexión. Nos acercamos a una fecha especial de nuestra historia. ¿Cuántas historias guarda el 12 de octubre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!